Hola, hola mis amores. Bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les estaré mostrando un poquito de cómo limpio mi cocina día tras día. Espero y sea de su agrado. Como pueden ver aquí, yo empiezo primero a fregar todos los trastes que tenga en ese momento. Aquí estoy poniendo los tipos de aceite con los que yo cocino al lado de mi estufa, me gusta tenerlo. Estoy llenando las botellitas para tenerla así a la mano, como pueden ver aquí. Un tip que les doy es que quiten toda la losa que ya fregaron, porque así la cocina se ve más limpia. Yo lo que hago es que aguardo todo. Aquí estoy limpiando mi bandejita donde pongo todo lo de mi café. Aquí le paso también con jabón, porque como saben, cuando cocinamos todo eso le cae grasa. Esto no lo hago diario en realidad, pero sí me gusta hacerlo una vez a la semana o depende. Así se le quita toda la grasa y se ve más limpio. Aquí estoy poniendo mi bandejita y todo lo del café, porque ese café no puede faltar todos los días y así tengo todo a mano. Miren cómo se ve, sencillito. Aquí estoy poniendo ya mi bandejita que va aquí atrás, donde yo friego todos los días. Me gusta tenerlo ahí bonito. No sé cuáles de ustedes son iguales que yo, que les gusta ver esa área ahí bonita, no sé. Bueno, comenten aquí debajo si son igual que yo. Estas suculentas la compré en el Dollar Tree. Este, no sé cómo se llama ese animal. Se me fue. También lo compré en el Dollar Tree. Este potecito se dañó. Bueno, también lo voy a poner ahí con una florecita. Puse dos calabacitas también de Dollar Tree. Este brillito que como ya les comenté es súper, súper bueno porque les saca brillo a todo. Les saca brillo a la espalda, a la estufa y aquí también donde fregamos. Eso deja un brillo increíble. Es muy bueno y trae su propio jabón. Simplemente lo mojamos un poco, le pasamos y es súper, súper bueno. Altamente recomendado. Aquí sigo quitando reguero. Aquí les muestro este potecito. ¿Quiénes son como yo que no les gusta tomar agua? Esto es un reto para mí que quiero hacer. Comenten debajo también quién no le gusta mucho el agua. Aquí les estoy mostrando. Ya se ve limpiecito. Prendí un velón porque eso es muy rico cuando cocinamos y luego prendemos un velón para que huela rico. Miren cómo se ve mi rinconcito. Como les dije, me encanta tener esa área bonita. Esto no va ahí, pero bueno. Lo puse ahí para estar fregando y eso. Tengo que comprar un potecito. Se me dañó. Este es el escurridor de biberones. Yo lo dejo ahí porque friego biberones muchas veces al día. Aquí ya estoy botando la basura. Estoy barriendo. Esto es ya lo último que hago que es limpiar el piso. Aquí le pasé a los vidrios. Todo eso. Aquí ya voy a limpiar con esta cubetita que pedí en Amazon. Muy práctica. Miren aquí. Ya está quedando o quedó limpia. Le muestro ese reguerito, pero bueno, lo dejé ahí arriba de la nevera porque son cereales y eso. Y este reguerito también porque va en cajas. Ya todo eso está limpio. Está aquí la basura. Eso también lo guardo. Y lo importante es que ya todo está limpiecito. Como pueden ver, los aceites lo pongo aquí a la mano para cuando estoy cocinando. Todo eso aquí también al lado para mi cafecito. Miren mi rinconcito. Qué bonito con las calabacitas. Y todo sencillito, pero limpiecito que es lo importante. Miren. Miren.